Cámara, carnales, ya se la saben. ¿Es un asalto? Nel, es hora de enganchados. Arrancamos bien enganchados con César Procel. Dos horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más. ¡Enganchados! ¡Comienza ya! Más Champions League, más partidazos como los de ayer, que la verdad estuvieron bárbaros, increíbles los partidos el día de ayer. Octavio Rivero, el señor de las cuatro décadas. No sé qué te iba a decir. Los señores de las cuatro décadas, ¿eh? Oye, juntos, 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 hacemos la historia completa del Atlas, ¿eh? Sí, pues mira, no, menos 10 años. Menos 10. Sí, 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 y ya tenemos el Atlas no campeón. Mira, qué necesidad, qué necesidad de hablar de esas cosas. ¿Cómo estás, señor Rivero? Bienvenido. Todo muy bien, todo muy bien, acá desde la capital de la tortilla quemada. Todo muy bien. Después de disfrutar esa gran jornada de Champions League, y pues ya saboreándome lo que va a venir al rato, ¿no? Hay partidos muy buenos. Demasiado buenos, diría yo. Hoy es cuando Lewandowski se va a desquitar del Barcelona. O sea, todas las que le hizo Messi se las va a desquitar con el Barcelona. Pero qué violencia, ¿por qué tanta violencia contra el pueblo de Barcelona? O sea, no ven que muy bien el equipo, pero pues tampoco le deseo nada malo, ¿no? Oye, pero o sea, el Barcelona, están preocupados, o sea, para que Gerardo Piqué diga, vamos a salir con el cuchillo en la boca, o sea, ¿quiere decir que sí les está preocupando la situación contra Lewandowski y el Bayern, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Porque al final el Barcelona es un equipo grande que ahí está, pues, al borde del abismo, ¿no? Básicamente como lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, que durante algún tiempo estuvo eliminado. Estuvo eliminado por un, por un, como por siete minutos, ¿no? Sí, 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 por siete minutos estuvo eliminado el Atlético de Madrid. Y el Milan, que el segundo equipo más ganador de Europa es el Milan, y quedó eliminado de la, de todo, del Europa League, de la Champions, absolutamente de todo. Sí, así es, muy interesantes los partidos el día de ayer. Oye, por cierto, la verdad es que el Lionel Messi, yo pensé que me iba a decepcionar el día de ayer, y bueno, un, un golazo, o sea, la verdad, señor golazo que se avienta a Lionel Messi, ahí sí, dije, bueno, ahí está el señor merecedor del, del, del Balón de Oro, aunque no sepa ni por qué se lo ganó, porque sí le dijo a su hijo, este, y la verdad es que con ese golazo que se, que se aventó, eh, muy bien merecido un doblete de Mbappé para darle el triunfo, y luego un doblete de Messi, uno, 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 uno con la vía del penal. O sea, yo creo que se lo regalaron, ¿sabes qué? Tíralo tú, tíralo tú, Messi. Oye, pero ¿qué, qué, 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 cuando le puse, te ganaste otro Balón de Oro, pero ¿por qué? No sé, no sé, no sé ni qué sé. No sé, Lewandowski que se puso rudo, ¿no? Ahí en las declaraciones que dijo, pues espero que sean honestas y no palabras vacías, ¿no? Sí, espero que realmente haya dicho Messi lo, lo que lo haya, lo haya, este, dicho de corazón y no que sean palabras falsas, nomás por rellenar el tiempo del micrófono, así, así dijo Lewandowski, pero pues de modo, así, así suceden las cosas. Imagínate ya con, con, con la sangre en el ojo, ¿cómo va a salir esta tarde a jugar Robert Lewandowski contra el Barcelona? Es que yo creo que no se vale, o sea, por ejemplo, el, el hecho de que cuenten, por ejemplo, hitos que haya hecho Messi con la selección argentina, creo que es una desventaja para cualquier otro jugador, porque estás hablando de la selección de Argentina, no estás hablando de la selección, bueno, de la selección de Polonia. Entonces, ¿qué, qué puede hacer Lewandowski con la selección de Polonia para destacarlos? Él solo no puede, no sé, simplemente no se puede. Sí que yo creo que el, el Balón de Oro debería de ser basado en lo que haces en el, en tu club, ya sea en competencia internacional o en competencia de liga local, pero, pero, contar, por ejemplo, la Copa América, no se le hubieran contado a Messi, porque, pues no, es la selección de Argentina. Aparte de todo, la verdad es que, si vamos a comparar niveles, Copa América, Eurocopa, híjole, sí queda, la Copa América son Brasil y Argentina y, y ocho más, ¿no? Sin, sin faltar el respeto, pero Brasil y Argentina están muy lejos de los otros ocho. Yo, normalmente Uruguay estaba cerca, pero ahora Uruguay con este recambio de generación no está quedando muy bien. Colombia a veces de repente lo intenta, pero Brasil y Argentina prácticamente tienen que ganar siempre esa Copa. Y en Europa, en Europa es lo más complicado. En Europa tiene cinco o seis equipos que pueden ganar la Eurocopa. Sí, está, está complicadón, te digo, pero mientras, si, si están considerando, si consideran el Balón de Oro y lo consideran utilizando resultados con la selección, creo que es una desventaja para la mayoría de los jugadores del, del mundo, no solamente para, para, en este caso, Lewandowski y Polonia, sino que, pues prácticamente para todos, incluso al mismo Portugal, o sea, Cristiano Ronaldo, ¿qué puede hacer solo con la selección de Portugal? Y mira que Cristiano Ronaldo ya ganó una Eurocopa, ¿no? La de hace cuatro años, hace cinco años, que la gana Cristiano Ronaldo. Y, 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 de hecho, le estaban diciendo así como que nada, pero no la ganó Cristiano porque salió de cambio al minuto 20 del, del primer tiempo. Oye, Portugal sin Cristiano Ronaldo no hubiera llegado ni siquiera a la segunda ronda de esa Eurocopa. Ahí sí me van a disculpar, pero Cristiano Ronaldo es de los jugadores que sí se echa el equipo al hombro y carga a la selección completita en su espalda. Ese, eso yo creo que no lo puede, no lo puede negar nadie. Desgraciadamente ya, ya son pocos los referentes portugueses que hay a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿quién te queda? Bruno, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, este. Cristiano Ronaldo que ya va de salida, queda Bruno Fernández. Y Nani, Nani estaba en la MLS y ya se va, este, pues ¿quién más? Pues así, así que digas jugadorazos, jugadorazos portugueses, ¿quiénes quedan? No, no, o sea, el, el chavo de Atlético de Madrid nunca realmente ha, ha funcionado del todo bien. Pues tienes allá muchos jugadores que no, que no, 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 o sea, tienen mucha fama, pero no dan el ancho, ¿no? Así no, no son las estrellas que necesitaba Portugal. Y dígate, por ejemplo, yo estoy seguro que Portugal, si Cristiano Ronaldo hubiera nacido cinco años antes, capaz que es campeón del mundo en el 2002 o en el 98, porque le hubiera tocado con Figo, con Rui Costa, con Fernando Couto, con una gran cantidad de jugadores que tenía Portugal que eran muy buenos. Sí, sí, es, es, es una, es una situación, de hecho, creo que en general, y lo hemos platicado, en general creo que los ídolos europeos ya son apontaditos en España, por ejemplo, ¿quiénes son los súper ídolos españoles en este momento? Pues de, de jóvenes, la verdad es que si estamos ante un recambio que Perran Torres del Manchester City, por ahí puede ser, tienes a, pues, Anzupati puede ser un muy buen proyecto, pero no es realmente. Todavía no llegan, todavía no llegan a nivel, a nivel, este, de ídolo. Sí, ¿no? O sea, creo, o sea, por ejemplo, la etapa del Barcelona con más ídolos era, pues cuando estaba Rafa Márquez, Samuel Letó, este, el mismo Messi, Ronaldinho. Me parece bien, pues, no lo sé, me parece que Inglaterra tiene mejor equipo joven, ¿no? Tiene a Mason Nantes, tiene a, tiene muy buenos jugadores de Inglaterra jóvenes, British, tiene, o sea, sí, sí, la cantera inglesa ha funcionado muy bien, y de hecho han ganado últimamente, ¿no? Eurocopa se veinte, así. Francia, bueno, Mbappé y compañía, que la están haciendo, pues, muy bien, pero de ahí en fuera como que se te viene una generación de, el próximo Mundial no va a tener tantas luces y capaz que en una de esas Lionel Messi sí se le termina llevando el Mundial, ¿eh? Ahora escucha esto, y con el perdón de, de, de los aficionados centroamericanos, pero olvídense de Qatar 2022, vamos a, a montarnos tantito a, a la Copa Mundial 2026. Si la Copa Mundial 2026 va a ser en los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, quiere decir que en la eliminatoria de la CONCACAF no van a participar. Exacto. Lo que significaría que vamos a potencialmente ver a grandes selecciones como El Salvador, Honduras, Guatemala, Martinica, Trinidad y Tomás, en el Mundial 2026. Es que, aparte de todo, recuerdo que este Mundial es el que, eh, ya en infantino para sacar más votos, para seguir siendo presidente, hizo de 48, entonces van a ir más equipos. De por si era demasiada paja en el Mundial, ya los Mundiales comienzan en los dieciséisados de final, porque ahí uno, uno llega y dice, bueno, es que México lleva tantos Mundiales pasando a la primera ronda. Pues sí, pero es que antes era más, más elitista el Mundial, porque llegaban nada más dieciséis equipos, o sea, la primera ronda empezaba en los dieciséisados de final. Ahorita, pues ya imagínate con 48, pues sí vamos a ver ahí a Islas Vírgenes, vamos a ver a, pues igual, una de esas muchos equipos centroamericanos. Que va a ser, o sea, potencialmente podría ser un Mundial, este, diluido, ¿no? O sea, con ese tipo de selecciones. Más selecciones, menos eliminatorias para los, entre comillas, gigantes de la CONCACAF, significa, obviamente, más potencial para los equipos centroamericanos, que está muy bien, o sea, que aquí no le gusta ver a Costa Rica, a Panamá, el Panamá anda jugando muy bien. Selecciones que de repente se merecen un puesto en el Mundial, pero hay selecciones que no es que no se lo merezcan, pero pues no aportan nada al fútbol. Las selecciones de Martinica, que son favoritos para los partidos moleros de la selección mexicana, no tienen absolutamente nada que hacer en un Mundial. Sí, no, o sea, vamos a ver la Copa de Oro, ¿no? Y por ahí también se te va a colar, no sé cuántos boletos le van a dar a Colmebol, pero pues si son diez y ahorita ya tienen la mitad, o sea, cinco avanzan, pues la eliminatoria de Colmebol se va a hacer, pues, realmente sencilla, ¿no? Nada más no quedes dentro de los dos últimos lugares y vas a ir a la Copa del Mundo. Sí, ya se nos calentó la boca miércoles 8 de diciembre. Bienvenidos, buenos días. Aquí en Cachados a través de TUDN 93.3 FM. Hoy es un programa especial, solamente una hora, debido a que hay juegos de la Champions League el día de hoy a través de TUDN Radio, así que a las 11 de la mañana del centro podrás escuchar el previo y posteriormente el partido de la UEFA Champions League. El primer partido el día de hoy, ahí les va, ahí les digo, es el de Chelsea contra, bueno, el Zenit contra el Chelsea y la Juve contra el Malmö, así que esos dos partidos van a las 11.45 de la mañana el día de hoy y los puedes escuchar a través de TUDN Radio y en TUDN Extra también. Y por supuesto en TUDN.com ahí puedes encontrar toda la acción el día de hoy, miércoles 8 de diciembre. Pero vámonos porque hoy en la historia, en 1961, los Warriors de Filadelfia, ¿eh? ¿Qué hubo? El centro, el centro Will Chamberlain anota 78 puntos en una victoria de tres tiempos extra de 151 a 147 y le ganan a los Lakers en el Philadelphia Civic Center, el segundo marcador más alto en la historia de la NBA para ese momento, 1961, Will Chamberlain. ¿151 a 147, Will? Pues tres tiempos extra. O sea, casi 300 puntos. Les va a tener muy poquitos puntos para los 300. Dos puntos para los 300. Hoy en la historia, en 1977, el 43º trofeo Heisman es para Earl Campbell, el, ¿cómo le decían a él? La rosa de Tyler, Texas. De Tyler, algo así le decían. Ese es como el expreso de Refugio Texas. Ándale, algo así. Le decían de Tyler Rose, de Tyler, Texas Rose, algo así le decían a Earl Campbell, que fue jugador de los Houston Oilers, creo que hasta el 84, algo así más o menos, referente a los Oilers en ese momento. Y era de Texas, ¿no? De los cuernos largos. Sí, sí. No sé, me acuerdo de dónde salió. ¿Salió de los Longhorns? Sí, creo que sí. De Texas A&M. O de, ¿no salió de Oklahoma? No, creo que salió de Texas. Ahorita revisamos. Ahorita nos dices. Señores, nosotros no pretendemos saber todo, pretendemos saber cómo buscarlo, esa es la verdad. Hoy en la historia, en 1994, Daryl Strawberry, jugador de béisbol, recibe cargos por evasión fiscal. Pobrecito, qué bonito es Daryl Strawberry. En 1994, me acuerdo del tremendo escandalazo que se armó con esta situación de Daryl Strawberry. Hoy en la historia, en el 2011, la asociación de jugadores y la NBA llegan a un acuerdo financiero para terminar la huelga de 161 días que recorta la temporada por 16 juegos. Esto fue en el 2011. Y apenas 10 años tiene esto. Ya, 10 años del paro de la NBA y ahorita andamos en paro de las grandes ligas. Fíjate que estaba platicando con alguien ahorita que dices de las grandes ligas y necesito revisarlo. Pero alguien me dijo, y muy en confianza, pero alguien me dijo que hay unas cosas que los jugadores, que la asociación de jugadores de béisbol están pidiendo que son demasiado ridículas, por no decir escandalosas. Una de estas cosas que según están exigiendo... Una de las cosas que supuestamente, te digo, no me consta porque no he leído, no sé, de hecho no he checado si es público todo lo que están pidiendo, pero supuestamente una de las cosas que están pidiendo es que el per diem que les dan los jugadores, o sea, sus gastos diarios, al parecer se los dan en una tarjeta como de crédito, ¿no? Ahí les dan su carga de dinero. Y pues ellos van y pueden comprar lo que sea, ¿no? Con su tarjetita, tipo Mastercard, o sea, lo que sea. Pero al parecer ellos están exigiendo que les den sus gastos diarios en efectivo, en un sobrecito. ¿Por qué? Pues obviamente no quieren saber, no quieren que nadie sepa en qué se gastan la lana. Yo, o sea, ¿por qué otra cosa? Exacto. Bueno, te imaginas quién habrá sido el que lo propuso o los que lo propusieron. Pero no, pero escucha esto, al parecer eso ya sucedía antes. Supuestamente, como me lo platicaron, es que anteriormente llegaban los jugadores y antes de llegar al autobús o a donde sea, algunas horas antes alguien se encargaba de ir al banco a sacar todo el dinero en efectivo, ponerlo en sobrecitos con el nombre de cada jugador y como enfermiz se van trepando al autobús. A ver, señor Rivero, aquí está su sobre. Señor Porcel, tenga su sobre. Señor Zambrano, aquí está su sobre. Señor Rangel, conociéndonos, bueno, a nosotros dos, el señor Zambrano sí se iba a su recámara a dormir, conociéndonos a nosotros dos, seguramente nos íbamos a quemar el dinero en algún tugurio, ¿no? No, nosotros somos gente decente, la verdad es que no, pero, pero, o sea, ¿para qué otra cosa quisieron los jugadores? Esas tienen sus, tienen sus, este, y la otra que me contaron, bueno, o sea, la otra que me contaron, es que, por ejemplo, no, mejor esa no, esa te la debo, esa te la debo, esa es demasiado, no, no, esa no, esa te la debo, esa te la debo, pero, vamos, diga, dejémoslo así, hay, hay grandes, hay grandes alcahuetes en las digas mayores, eso te lo pongo, te lo pongo, hay alcahuetes increíbles en las digas mayores, vamos, así se la dejamos. Este paro es debido a que, entonces, no, ¿tú me entiendes? Sí, o sea, el paro se debe a que. Tienen ciertas, tienen ciertas exigencias que la unión de jugadores está pidiendo, te digo, lo que acabo de mencionar, no, no me consta, no he leído el documento con las exigencias en escrito, pero, pero, viene de muy buena fuente este, 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 esta información, o este pitazo, por decirlo de esa manera, así que, así que, digo, a él se los dejo, hagan con esa información lo que se les está regalada, gana, nomás este, si lo ponen en redes sociales, nomás denme crédito, póngale ahí. Debería haber una asociación de esposas de futbolistas profesionales para ver qué es lo que andan revisando las señoras, ¿no? Es que esa es la situación, las señoras también son parte de la liga de alcahuetes. Ah, o sea, señoras, o sea, la conversación no fue algo como que, mira, vamos a ser honestos, eh, yo sé lo que hace mi esposo, yo sé que cuando va a otras ciudades hay mujeres que le quitan la correa a sus rottweilers y se los avientan todos, simplemente, mientras a mí no me pasa, no me haga pasar el ridículo, ni me haga, este, dar una vergüenza en la familia, mira, a mí, yo no sé nada, o sea, esa es la mentalidad de esta liga de esposas también, o sea, así, bueno, y así se las máscan en todas las ligas, no solamente en de béisbol, así es en todas las ligas, en el también en la industria. Ojos que no ven, corazón que no siente. Exactamente, y pues están, pues mira, me está cuidando, vivo en una mansión sota, este, me estoy viviendo en ropa de marca. No tengo que hacer tandas de drezones. La verdad es que nunca le falta gasolina a mi, a mi, este, Bentley, así que para qué me voy a quejar, la verdad es que mi vida es buena. No estoy vendiendo abón, nada. Y bueno, y así como hay jugadores, este, así también hay jugadores que, bueno, contaditos, ¿verdad?, pero que son súper tranquilos, súper fieles y, este, y se dedican más que nada a su fe y por eso se portan bien. O sea, creo que uno y medio, algo así. En fin, ahí está. Oye, todo lo que salió nada más por este de hoy en la historia, por eso, por eso tengo este segmento de hoy en la historia, precisamente por este tipo de conversaciones. Hoy en la historia, en el 2018, el, el trofeo Heisman número 84 es entregado a Kyler Murray, jugador de Oklahoma, este, bueno, de la Universidad de Oklahoma, quarterback, ahora de los, eh, cardenales, no. Sí, sí, de los cardenales, no, de los 49, sí, están los cardenales y van bastante bien, los cardenales, parecía que se iban a caer a mitad de la temporada como lo solían hacer, pero no, bueno, les va a ir bien, tienen a DeAndre Hopkins que salió de los Texans, bueno, tuvieron a JJ Watt que ahora ya quedó lesionado y salió fuera de la temporada, pero, pero sí, la verdad es muy buen equipo el de los cardenales en este momento. Hablando de cardenales, eh, creo que el día de, el día 25 de diciembre, si no me equivoco, Christmas Day, sí, el 25 de diciembre, sale en la película de este, Kurt Warner, de Kurt Warner, se llama American Underdog, sale el 25 de diciembre, va a estar muy buena. ¿En cines? No sé si va, si va directamente a cines nada más o si va también a, a este, a streaming, pero, pero va a estar muy buena esa película, es muy buena su historia de él, digo, para la gente que no sepa, Kurt Warner fue quarterback de los cargadores y posteriormente de los, de los cardenales, pero antes de ser quarterback nuevamente, él ya era, este, cerillo en, en un supermercado, o sea, él rellenaba los estantes en un, en un, en un Kroger, en un supermercado ahí en Arizona y de ahí lo sacaron, así que, este, y después va hasta el Super Bowl y todo, lo ganó el Super Bowl, de hecho, lo ganó el Super Bowl, fue el Super Bowl 34, si no me equivoco, algo así, sí, le ganó una Carolina, ¿no? Sí, 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 así que, muy buena la historia de Kurt Warner, para sí que pendientes, ya viene esta, esta historia en el, día de Navidad, se llama American Underdog, se llama la película, hoy la historia cumple, hoy cumple años, Michael Cole, nació en 1968, Michael Cole, que para la gente, dice, ¿qué tiene que ver? bueno, él, él es comentarista de la WWE, apareció primero en SmackDown, después en Raw, y es conocido porque es, este, es de los rudos, obviamente Michael Cole, también fue, un tiempo trabajó para CBS Radio, era reportero, era periodista profesional, antes de trabajar para la WWE, hoy en la historia, nació 1981, Phillip Rivers, quarterback de la NFL, que salió en el draft, como número 4, a los gigantes en el 2004, inmediatamente fue cambiado, a los cargadores, a cambio de Eli Manning, llevó a los cargadores, a post temporada, cuatro años consecutivos, del 2006 al 2009, y nuevamente en el 2013, ya se retiró apenas, a fines del año pasado, ya estuvo suave, 17 años de carrera ya, fue suficiente ya, hasta aquí, muchas gracias, tiene como 10 hijos, Phillip Rivers, si, no, no puede ser neta, si, si, ya, o sea, él solito podría armar otro equipo, por lo menos de fútbol, zonker si sale, si, 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 alcanza para un equipo de base, con relevista, bueno, de básquetbol, si le sale, y hasta le sobra banca, sí, claro, sí, hoy en la historia, en 1985, hablando de básquetbol, Dwight Howard, nació un día como hoy, jugador de los Charlotte Hornets, nació, bueno, nació en Atlanta, Georgia, Dwight Howard, jugadorazo, principalmente lo recuerdas con Orlando, ¿no? Con Miami, perdón, ¿con quién? Con Miami, con Orlando, con Miami, Orlando, ¿con quién ha estado? Ha estado como en cuatro equipos, varios equipos, Dwight Howard, y hoy en la historia, en 1986, Amir Khan, el boxeador británico, nacido en Bolson, United Kingdom, excelentes sus peleas, la verdad es que, unos noqueadas espectaculares, que le ponen a este tipo, sí, es un gran noqueado, es un gran noqueado, ¿no? Noqueador, no, es la noqueada que le pone Canelo Álvarez, la verdad, o sea, sí, que sale hasta el mocasín volando, no, 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 la quijada de vidrio que tiene Amir Khan, la verdad es impresionante que siga vivo, hoy nació un día como hoy, en 1986, Amir Khan, que, creo que todavía, si no me equivoco, hace como un mes, estaba en esta liga de bare knuckle fighting, donde pelean sin guantes, y creo que también, y creo que también ahí le pusieron una paliza, no necesito checar, sí, 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 o sea, normal, pero sin guantes, imagínate que tremenda paliza, hoy en la historia, en 1994, Raheem Sterling, el jugador jamaiquino británico, del Manchester City, también del equipo nacional inglés, nació un día como hoy, en el 94, pero en Kingston, Jamaica, ahí están los cumpleañeros del día de hoy, y lo que pasó hoy en la historia, algo que se nos quede, no, nada más, imagínate que Sterling hubiera decidido jugar para Jamaica, uf, el equipazo que tendrían, ¿no? Pues sí, pero es que es el gran problema, ¿no? Que un jugadorazo puede jugar contra una, con una selección, pero pues nada más es un jugadorazo, y los demás son troncos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está. Como pasaba, por ejemplo, con el México González, ¿no? Que era un jugadorazo por el resto de la selección del Salvador. El Salvador, realmente no, o hasta con la selección de Portugal. Oye, se nos acaba el tiempo, ya se nos calentó la boca. Vamos a una pausa, amigos, pero al regresar hablaremos de, revela Eric Morales, el terrible, las causas de la muerte de su hijo, hablaremos de todo eso y mucho más, aquí en Encanchados, no se vayan, ya volvemos. Siéntese mi reina, no se vaya. Estás escuchando Encanchados, no te vayas. Eso, amigos, ya de regreso aquí en Encanchados, como todos los días, muy buenos días a todos, 10 de la mañana con 30 minutos, hora del centro, 11.30 en el área del este del país, y por supuesto, 8.30 en el Pacífico, misma hora que en la Ciudad de México. ¿Cómo amaneció ahí en la Ciudad de México el día de hoy? ¿Sonó la señora de los tamales? ¿No se venden gelatinas afuera de tu casa? Cuéntame, ¿cómo está tu zona por allá, Octavio? Pues la verdad, muy tranquilo, está soleadito. Bueno, amanece como frito, como a 10, 12 grados centígrados, que no sé. Que te hace extrañar, ¿no? Sí, 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 pero ya como a eso de las 10 y media, 11, ya está calentito, ya ahorita andamos como por los 19, 20 grados, y se prevé un día caluroso el día de hoy en la Ciudad de México, la señora de los tamales ya culminó su misión, pero ¿sabes qué? Ya se puso la muchacha de los jugos, y entonces esos también son llamativos, los juguitos de naranja, y también, obviamente, bueno, no está tan cerca, pero aquí como a cuatro cuadras, si uno camina y tiene la voluntad, pues te encuentras unos taquitos de canasta que también están bastantes, son lentos. no, qué delicia. ¿Sabes? ¿Y sabes qué? Ajá. Por acá, por mí, tienen todos ustedes su casa, bueno, pues, hay un mercado los miércoles y vendieron unos de esos taquitos, yo les llamo taquitos de mercado porque no sé de dónde rayos salieron, los de taquitos de cecina con papitas, y la persona que decidió ponerle papitas fritas a los tacos, Dios te bendiga. Netas, o sea, no, 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 no se me antojan, no se me antojan las papitas fritas. Todos son muy buenos, muy buenos. Es que, es que aquí tienen, por ejemplo, una maña de que mucha gente le pone doritos a los sándwiches, y nunca he entendido, o sea, para, ¿por qué fregados quieres algo crujiente dentro de un pan suavecito? No, no, no me late, no, no, no me, no, no son como papas fritas, sino como papas a la francesa, las que te le ponen a los tacos, pero las, las sazonan en cebollita, yo te ponen opalito, cebollita, te voy a llevar. Así es, señores, señores, aquí se compraba que nosotros los gordos hablamos con palabras en diminutivo, papitas gorditas, cecinitas, taquitos, así es, así lo digamos. Para, para ocultar un poco lo dañino que es. Alguna vez me acuerdo que un amigo se enojó conmigo en la Ciudad de México, porque a mí, la verdad es que siempre desde niño me han gustado los licuados, entonces cuando mencionaste la, la muchacha de los jugos, me acuerdo, o sea, en cuanto tengo oportunidad, yo me voy a cualquier mercado en México y pido, desde niño siempre he pedido lo mismo, un licuado de nuez con chocomilk, o sea, ese es, ese es mi, y de vez en cuando, si es, si ando medio cansadón, les digo, échale una cucharada de Nescafé, y se la ponen, y la verdad es que queda al puro tiro, ¿no? Sí. Recuerdo que estábamos en la Ciudad de México, me dice un cuate, vamos por un licuado, ah, pues vamos, y pues yo pido mi licuado exótico, ¿no? Este, no es con chocomilk y una cucharada de Nescafé, y le dije, ¿tú qué quieres? Eh, señora, me da un licuado de plátano con chocomilk, espérame, o sea, vas a venir hasta acá, hasta el puesto del mercado, a comprar un licuado que te puedas hacer en tu casa con chocomilk y plátano, no, pues es que es lo que me gusta, no, 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 o sea, me lo acabé, hasta se enojó conmigo porque me lo acabé, o sea, ¿cómo? Es como ir a comer huevos estrellados, ¿no? Sí, exacto, exacto, o sea, vas a llegar a un, no sé, vas a un restaurante donde venden, este, una churrasquería, y vas a pedir un, un taco de pollo, o sea, no, no, una vez, una vez si estaba con una, con una amiga fuimos a comer, ya, ya super atascado, carne, unos cortocitos argentinos, y mi amiga pide una pechuga empanizada, y así como, pide lo que sea, hombre, exacto, o sea, no, no, no hay problema, ¿cómo vas a pedir algo, algo tan, tan, tan simple, en un lugar tan bonito, o sea, donde estás en la, la licuadería, vas a pedir, licuado de plátano con chocomil, o sea, no me faltaba que le dijera con leche deslactosada, por favor, y un popote rosita, no sé, la verdad es que se pasó de lanza, en fin, eso ya, saliendo de otro costal, vámonos, el día de hoy, porque hay mucha, mucha información deportiva, digo, este, buenos días a todos los que están desayunando allá en el área del Pacífico, ya me imagino que en el centro del país ya desayunaron, así que, buenos días para todos ustedes, 10 de la mañana y ya pasaditas de la media hora, oye, en la semana pasada, una desafortunada noticia que la verdad estremeció a medio mundo, Erick Morales, el terrible, anunció en sus redes sociales sobre el desafortunado deceso de su hijo, Fernando, José Fernando Morales, que era muy parecido a él, que realmente nunca dijo la causa de muerte, hasta apenas el día de ayer reveló la situación sobre la muerte de su hijo, dijo que la muerte se debió a un paro cardíaco que le dio en su casa, sin que nadie se diera cuenta el momento exacto en que pasaron los hechos, el terrible señaló que su hijo era un joven bueno, y que la única diferencia que tuvo con él fue que no lo quería ver de boxeador profesional, porque él prefería que estudiara, el mensaje lo compartió al aire durante su programa Un Round Más, para evitar cualquier especulación, dijo, y esto lo dijo entre comillas, desafortunadamente mi chamaco José Fernando estaba en su casa, y digo desafortunadamente porque falleció, eran alrededor de las 3 o 4 de la tarde bajo su habitación, y bajó de su habitación y le dijo a su mamá, voy a ir a Loxo, voy por un café, ¿quieres algo? le dijo, sí, tráeme papel de baño y varias cosas, el muchacho fue a Loxo, regresó a su casa, y se le olvidó el papel de baño, se regresó a Loxo, compró el papel y otras cosillas, y se regresó a su casa nuevamente, y les dijo, voy a estar arriba en mi habitación, se subió, y a las 8 o 9 de la noche, mi hijo el grande fue a la habitación de José Fernando, para que bajara a cenar, y lo encontró en un estado rígido, y esto quiere decir que ya tenía rato que le había sucedido algún problema, el hecho fue muy simple, estaba en su casa, estaba en su cama boca abajo, se apretó, y seguramente tuvo un infarto fulminante, que no le pasó nada, se quedó tieso, y eso es exactamente lo que le pasó, Eric Morales asegura que se queda con el recuerdo, que era un joven bueno, que estaba estudiando la prepa en el sistema abierto, para poder combinar el boxeo y los estudios, pues constantemente viajaba a diferentes lugares a entrenar, afortunadamente fue en su casa, en su cama, fue algo que nadie se dio cuenta, rápido y tenemos la tranquilidad y la paciencia, de entender que era algo que nadie pudo hacer nada, y desafortunadamente así pasó, yo les agradezco a todo su entendimiento, y muchas gracias a todos por sus muestras de cariño, señaló Eric el terrible Morales, que se escuchan sus palabras, se nota que tiene cierta resignación, pero qué fuerte, qué terrible situación para la familia Morales. ¿Qué pasa si no? Es decir, de repente hay fallas cardíacas, que las tienes ahí, ni siquiera te das cuenta, y se dan cuenta justo en el momento de la autopsia, o algo así, porque nadie lo podía prever, yo conozco algunos casos así, de personas que, es que no había dado ni un par, ¿por qué tenías que detectar una falla congénita, justamente en la autopsia, y no podías hacer nada, lo bueno es que hay resignación, y entendimiento, que pues así pasó. Sí, así es, desgraciadamente. Oye, y cambiando de noticia, felicidades Rivero, creo que, me imagino que he de estar muy contento por esta situación, está, el América lo hace de nuevo, no habrá reducción de extranjeros en el 2022 en la Liga MX, felicidades Octavio. El América, pero, no sé si el América, porque el América ni siquiera completaba la cuota de extranjeros, pero sí otros, como por ejemplo el San Luis, el Querétaro, que ya se están especializando en ir a atraer jugadores de segunda división de Argentina, además, hay hasta jugadores de segunda división de Bolivia. Cierto, San Luis, Tigres, Tigres, Rayados, oye, Humberto Suazo ya no va a jugar en Rayados en la segunda división tampoco, ¿verdad? A ver si se retira. ya, un gol nada más, un golecito tuvo, o sea, yo sé que decía, no, que Humberto Suazo, pero, nomás solo tuvo un gol en toda la temporada. sí, el Javier no estaba fascinado, pero, sí, pero viste, pero viste como ya, como a la mitad de la temporada dejó de mencionarlo, sí, sí, como que dije, no, fue pura llamada de total, este no, según Miquel Arriola, determinaron que la reducción de extranjeros entre en vigor a partir de la temporada 23-24, se detiene un año de vida, le echan la culpa a la pandemia, le echan la culpa a la pandemia. A todos culpa de la pandemia. Todo es culpa de la pandemia. No vamos a, no hay descenso ni descenso por la pandemia, repechaje por la pandemia. Así es, de igual forma, reveló que, el calendario de los torneos del año próximo, por lo que se tiene programado, que el clausura 2022, de inicio el próximo 7 de enero, y mismo que culminará el 29 de mayo, a su vez, la apertura 2022, comenzará el primero de julio, y terminará el 6 de noviembre, debido a la Copa del Mundo de Qatar. O sea, te empiecen más temprano. Ahora le echan la culpa a la Copa del Mundo. Sí, ahora le echan. Pero está bien, o sea, la final del fútbol mexicano para el 6 de noviembre, está bien. Y a final de cuentas, creo que el Mundial empieza una semana después, ¿no? O 15 días después. Esperemos poder ver la final del fútbol mexicano desde, desde tierras árabes. Sí, no, mira, yo la verdad, espero estarme comiendo un kebab de camello. Mira, confórmate con este, con un licuado, en ese chocomil, que en un mercado ahí en Qatar. Y con vaso de oro. Con vaso de oro, exactamente. Con ponte de oro. Me da una corona, cómo no, la quiera de diamantes o de perlas. La verdad es que, o sea, esa es la situación ahí en Qatar. A ver si, a ver si en la semana, invitamos al compañero Javier Carrillo para que nos hable cómo, cómo vivió su experiencia en Qatar ahí con el equipo de Padel de Estados Unidos, ¿no? Que nos diga cómo se pone la situación en Qatar, cómo están arreglando, cómo se ve la ciudad, este, cómo tratan a los extranjeros principalmente, y si realmente están siendo más flexibles con sus reglas rígidas, que sí se me hizo un tanto ridículo, ¿no? Lo que, lo que dijo el presidente de Qatar, ¿no? que la comunidad LGBT está bienvenida a nuestro país, nada más, nada más no muestran señales de cariño en público, o sea, entonces, señor, o sea, o son bienvenidos o no son bienvenidos. Bienvenidos, pero no se agarren de la mano en público. Y pueden venir. Sí, exacto, bienvenidos, pero no se den sus besitos en público, o sea, señor, señor, por favor, o sea, ¿cómo, cómo va a controlar? Voy a venir aquí, pero sin besos. Qué necesidad, hombre. Pero vámonos, el día de hoy también, este UEFA Champions League, el día de ayer, grandes partidos, empezamos con el del PSG, que le ganó a las Brujas cuatro goles a uno, yo la verdad pensaba que iba a ser una goliza peor todavía que esa, porque al minuto siete llevan dos a dos a cero, la verdad es que Mbappé en el primer minuto anota el primer gol y dije, ya, aquí ya se les desmoronó la mazorca y valió queso el Brujas, pero se recompusieron un poquito en la defensa, no les sirvió de mucho y terminan perdiendo cuatro goles a uno el día de ayer. Sí, estuvo bueno el partido, y al mismo tiempo estaba jugando el RB Leipzig contra el Manchester City, y la verdad, qué decepción del Manchester City, yo esperaba por lo menos que dieran un poco más de batalla, y le dieron ganando los alemanes dos a uno, y pues de esa manera clasificaron ya PSG y el Manchester, pero el Leipzig se fue a la Europa League, que se está poniendo muy buena la Europa League, me está gustando ese torneo. La Europa League, no sé si has jugado con Kian, no sé si te ha tocado jugar cuando juegas con Kian y que el cuarto jugador es la basura, bueno, la basura es la Europa League, o sea, hay una peor, la Conference League, recuérdala. Sí, y lo menciono con el Kian, porque del Kian el cuarto jugador es el que va agarrando la basura, bueno, esa es la Europa League, y la basura son las nueve cartas que nadie más quiso, que a nadie le sirvieron, entonces esa Europa League. no hubo milagro para el Milan, se quedó, oye, este, Zlatan sin, sin, este, sin Champions, y posiblemente hasta sin, eh, sin Mundial. No, eso se va al Mundial, yo creo que sí, sí, tiene posibilidades de, los que están, este, ya la tienen, ahí, atoradísimos en Portugal e Italia, ¿no? que, híjole, a quien te gustaría más, eh, dejar fuera del Mundial, a Portugal o a Italia. No, a Italia. Sí, Italia, porque, o sea, por Cristiano Ronaldo, la verdad es que sí, me gusta Cristiano Ronaldo como jugador, y creo que sería, sería bien verlo en un último Mundial, eh, digo, en un mundo perfecto, también diría Zlatan, ¿verdad? pero, pues. Ahora, si te dicen, Italia va a convocar a Buffon al Mundial, para que juegue su quinto Mundial. No, no me interesa, no me interesa. ¿No te interesa Buffon? No me interesa Buffon, ya, 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 ¿No te acuerdas cómo estaba llorando hace cuatro años, cuando los echaron fuera de? Pero, pues, Buffon tiene que, ¿no sientes nada? a sus 157 años, este Buffon ya participaron en suficientes Mundiales, no es necesario. No tienes corazón, no tienes corazón. Aparte, ¿qué te hace pensar que van a llevar a Buffon? No, claro, no, no creo que lo lleve, ¿no? O sea, exacto, entonces, no creo. Bueno, que vaya el bicho, que se quede fuera Italia. O sea, Italia va a llevar de portero al del PSG, no, no va a llevar a Buffon. Que, la verdad, oye, por cierto, el portero de, de, ¿cómo se llama? Dinarama o Dinaroma, Donnarummo. Dinaruma. Dinaruma, este, con este partido del día de ayer, te das cuenta por qué le quitó la titularidad a Keylor Navas, ¿no? Sí. O sea, es un gran portero a Donnarummo. La verdad es que... Es portero del Milan, por cierto. Llegó gratis este año. Sí, no, los del PSG son, son, son buenísimos para el negocio. Por otra parte, el Ajax derrotó al Sporting de Lisboa, cuatro goles a dos, bien por el Machín. Porto cayó 3 a 1 ante el Atlético de Madrid, que ganó en su visita y calificó a los octavos de final de la Liga de Campeones este martes en la última jornada. Los rojiblancos tenían que ganar y esperar a que el Milán no lo hiciera en su estadio ante Liverpool, y así ocurrió. El equipo de Diego Simeone se vuelve a colar entre los 16 mejores de Europa. El Shakhtar Donetsk y tu Sheriff de Chocolate empataron a uno. Oye, empató el Sheriff otra vez. El resultado del Sheriff. O sea, el resultado sigue uno a uno, empataron el día de ayer. Uno a uno mi Sheriff. Yo ya estoy a punto de tramitar la nacionalidad de Tiransport. Tira el sol, tiram sol. Sí, la de Moldavia, pero agregado con el otro país donde juega el Sheriff. Es como el Tlaxcala de Europa, ¿no? Es como el Tlaxcala de Europa. ¿Qué idioma hablarán ahí? ¿Cuándo? ¿Qué idioma hablarán? ¿Es Moldavo? ¿Pero cómo será el Moldavo? Qué buena pregunta. La verdad es que nunca lo había pensado. Nunca, nunca. Para empezar, no sé ni dónde queda, no sé dónde queda ni Moldavia, ni dónde queda tampoco este Tiraspol, pero pues igual, ahorita lo buscamos. Ahorita San Google nos dice. El Real Madrid derrotó al Inter 2 a 0, se impusieron el día de ayer y se confirman como pase del grupo D a octavos de final de la Champions, donde también el club italiano también estará presente. Dos goles de Toni Kroos al 17 y Marco Asensio al 79 decantaron hacia el Real Madrid este duelo por el liderato de la llave. Y ya por último, el Borussia Dortmund goleó al Besiktas cinco goles a cero. Para el día de hoy, a las 11.45 de la mañana, el Zenit va contra el Chelsea, que el Chelsea ha caído en tercer lugar en la tabla de la Liga Premier. Ya el Manchester City les comió el mandado. ¿En segundo lugar quién va? En segundo lugar está el Liverpool. Sí, está muy bonita la Premier. Están los tres ahí peleando, Liverpool, Chelsea y Manchester City. Por otra parte, a las 11.45 de la Juve va contra el Malmo. A las dos, Wolfsburg contra Lille, Salzburg contra el Sevilla, Atalanta contra Villarreal, Benfica contra Dynamo. ¿Cuál es el de Atalanta? ¿Cuál es el de Atalanta? Atalanta-Villarreal. Es partido de eliminación directa. Porque ya el Manchester United en ese grupo ya se les fue. Y el que gane Atalanta-Villarreal continúa en la Champions. El que no, se va a la cuarta carta. A la basura. A la basura. Benfica contra Dynamo de Kiev, Bayern Múnich contra Barcelona. Este va a ser el partido de la jornada, sin duda, Bayern Múnich y Barcelona. Que, no sé, todos empiezan que, creo que muchos esperamos o queremos quedar del mundo y que Lewandowski acribille al Barcelona. Pero no, no creo que suceda, no creo que suceda de esa manera. Yo sí quiero ver al Barcelona. ¿Sabes qué? Que la verdad es que los aficionados del Barcelona durante mucho tiempo eran así como nosotros, todos poderosos, nosotros. Y cuando los ves llorar, la verdad es que los disfrutas mucho. ¿A poco no? Sí, es como la América de España. Sí, sí, sí. Oye, no. A ver, ¿quién sería la América en España? ¿El Real Madrid? Es que no podemos, porque si digo que el Real Madrid sería la América de España, se le está comparando, no. O sea, el América no dice que el Z puede ser el Real Madrid, pero el equivalente sería la América, Real Madrid, Barcelona Chivas. Ok, también te la compro. Tiene equivalencias, no los estamos comparando, nada más tenemos equivalencias. Ok, yo, Así como América se perpleja, se equivoca a Chivas. Ah, bueno, ahí está entonces. Manchester United va contra los Young Boys, no creo que el equipo suizo le gane al Manchester United, pero pues de repente sorpresas te da la vida y el Manchester United de repente juega a Disney, de repente tiene, gana unos que dices, ¿cómo lo ganó? No hay pierdos, dices, ¿cómo lo perdió? Así que ahí está, esos son los partidos para el día de hoy de la UEFA Champions League, que empieza el día de hoy para la cobertura a partir de las 11 de la mañana, ya en un ratito más, de hecho, como lo mencionamos hace rato, este programa es de una hora solamente el día de hoy, a las 11 de la mañana comienza la cobertura total de UEFA Champions League a través de 2DN 93.3 FM aquí en Houston, y a través de las aplicaciones de Euphoria y diferentes plataformas de Euphoria. La mayoría de los partidos van por 2DN el día de hoy, a las 6 de la tarde del día de hoy con CACAF League, Motagua contra Comunicaciones, la Copa Argentina a las 6.10, Talleres Córdoba contra Boca Juniors, no sé si era, ¿te late ese partido? Está muy bueno, Talleres de Córdoba quedó en segundo lugar de la tabla argentina, de la Liga Argentina y Boca Juniors siempre es un equipo poderoso, entonces es la final de la Copa Argentina, si pueden véanlo, la verdad sí se ponen buenos esos partidos, es un partido único. Nada más Octavio los ve, que no se preocupen. Y bueno, el día de hoy a las 8 de la noche por Univision, el duelo entre México y Chile que se juega en el estadio Q2 en Austin, a las 8 de la noche, el día de hoy posteriormente el cuadro nacional volverá hasta el mes de enero para reiniciar la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Ayer tuvo conferencia de prensa el Tata Martino, por supuesto, recibió a los medios, contestó lo mismo de siempre, pero obviamente esta vez le preguntaron sobre Marcelo Flores, y esto fue lo que dijo el Tata Martino sobre el jugador Marcelo Flores, escuchemos. Bueno, obviamente Marcelo despierta esas ilusiones que tiene todo espectador de ver un futbolista diferente, desfachatado, pidiendo siempre la pelota, encarando, ofreciendo jugadas que se salen normalmente del libreto, pero también lo que digo yo es que es un jugador muy joven, con el cual hay que tener paciencia, llevarlo despacio, no cargarle demasiado peso sobre sus espaldas, porque es un chico demasiado joven, está haciendo las cosas bien, va ganándose un lugar dentro de la consideración de selección mexicana, nosotros tenemos las expectativas de que él continúe de la misma manera, pero siendo prudente con todo lo que pueda pasar con él en el día de hoy y para el futuro. Ahí está lo que dice el Tata Martino sobre Marcelo Flores, jugador del Arsenal, chavito que se volvió viral con estas jugadas que hizo con el Santi Jiménez en TikTok el día de ayer, ¿no? Sí, 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 y la verdad es que tiene mucho talento, ¿no? Es un jugador, eso es diferente que el video que subió ayer la selección de Marcelo Flores, en las redes sociales de la selección, está impresionante, ¿no? Cómo corre, cómo manda bases, bueno, hay que llevarlo con calma, ya estamos curados de espanto con las historias de los Giovanni Dos Santos, con las historias de los Carlitos Vela, hay que irnos contentos, muchachos. Con calma, así como dice Dari Yankee. Por otra parte, la estrategia del cuadro andino destacó la utilidad de este encuentro de cara a la recta final del aleatorio mundialista, de momentos Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, se pelean dos boletos en medio para el Mundial de Qatar, así que por esta situación Chile necesita sus partidos de preparación. Y sobre Benjamín Galdamés, que prefirió jugar con el tri, comentó que lo único que puede decir es que tiene una lista amplia y sabían que habría jugadores con problemas porque hay finales en México, en Brasil, pero al final de cuentas, respeta que fue una decisión personal y él decidió lo que decidió, no hay mucho más que decir, o sea, se le peló, o sea, él sintió lo que sintió el Tata Martino con este Ricardo Pepe, igualito, igualito. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Ya nada más nos quedan dos minutos, qué onda. Pues la gran final, horarios para la final de la Liga MX es mañana jueves a las nueve de la, bueno, mañana jueves a las nueve horas centro, León contra Atlas y el partido de vuelta sería Atlas de un domingo, 12 de diciembre a las 8, 15 horas del centro. No habrá lleno total en el Estadio Jalisco para la final de vuelta de apertura, pues la directiva de Latas decidió mantenerse con 90% del aforo. Tengo que poner declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que habló un poquito sobre esta situación, pero no, 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 no van a caber, nomás te pongo tantito. Ay, así de Jalfic es el gobernador. Te cuento algo de los boletos. Sí, mandé. Te cuento algo de los boletos. Costaban 700 pesos, pero los estaban vendiendo en 3,700 porque incluye el abono de la próxima temporada. Un amigo lo compró y dice, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, pero tengo mi abono para la próxima temporada. Órale, y qué va a hacer con el abono? Pues lo va a andar revendiendo. Pues, pues qué malo, o sea, entonces no te lo venden solo, tienes que comprarlo con abono. Exacto, sí, 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 se aseguró llenos el próximo año. Oye, pero está barato entonces, ¿no? Sí, 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 ya viéndolo, sí, está muy barato. Bastante baratito, diría yo. Sí. Híjole, pues es que sí, 22 años después para llegar a una final y posiblemente un campeonato después de 60 años, la verdad es que sí, sí llama la atención. Ya la Federación Mexicana de Fútbol dijo que la sanción a Dineno se queda, así que no fue falta, ni siquiera lo tocó, póngase mertelate y un desemprevolito, dijo que fue choque, Dicio dijo que había chocado. Sí, dijo que había chocado. Carles Hill, capitán de la revolución de Nueva Inglaterra, fue nombrado como el mejor jugador del año de la MLS, y Alexa Moreno prosumió su título de arquitecta, el Consejo Mundial de Boxeo impone a Tyson Fury defender su título de peso pesado ante Dillian White. ¿Por qué vamos a la carrera? Porque ya se nos acaba el tiempo, así que amigos, pues se nos acabó la hora de enganchados, nos esperamos a través de redes sociales, César Procel, por supuesto, Tavos 78MX en las redes sociales para que nos sigan, y pues los dejamos en buenas manos con el previo a la UEFA Champions League el día de hoy, el juego de México es hoy a las 8 por Univision, UEFA Champions League todo el día a través de TUDN, Unimás y Univision para que no se lo pierdan, descarguen la aplicación de Euphoria y escúchenlo también aquí por la radio en el 93.3 FM, que tengan bonito miércoles, hasta mañana. Aquí se rompió una taza y pues yo ya me voy. Enganchados, regresa mañana. ¡Cállese el hocico! Hay unos vidrios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!